¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Quiero decir algunas cosas, no voy a predicar política por si acaso, solamente quiero tomar algunos datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, pero quiero decirles, yo creo que la iglesia está por encima de las ideologías, porque aquí hay de izquierda, se les nota alguno, otros son de derecha, otros son de centro. Entonces, pero quiero decir esto, no voy a predicar de política, pero quiero tomar algunos datos para basarme, ¿qué es lo que dice la Biblia ante realidades que usted y yo vivimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Palabra? Por cuanto nuestra constitución es la Biblia para nosotros. Entonces, yo quiero pedirles, por favor, que no me miren con sesgo este mensaje, que no me vea como que quiero manipular a nadie, no por favor, quiero que perciba mi espíritu. Amén. Así que, quiero compartir una palabra. El día viernes apareció el desempleo en Chile que llega al 9% a nivel nacional, lo cual es bastante. En Santiago, el desempleo está llegando al 9.6%, todavía no llegamos a los dos dígitos, el problema es que ya hace varios meses que sube el desempleo. En las mujeres, la tasa de desocupación se sitió en el 9.3%, y en los hombres la tasa de desocupación fue del 8.8%. Entonces, a nivel nacional, llega el desempleo a un 9%. Ojalá no lleguemos a los dos dígitos, ojalá. La pregunta que surge a esta hora de la mañana, y que me la hago, ¿cómo enfrento el futuro? ¿Cómo veo el futuro? ¿Cómo veo el futuro? Porque el futuro nos atemoriza, el futuro nos da temor, el futuro nos da miedo de ver qué va a pasar, o qué está pasando con nuestra nación, qué está pasando de ser los jaguares. Hoy día, ¿sabes lo que son los jaguares, verdad? Hoy día hemos bajado tanto, nos están comparando con Haití, nos están comparando con Argentina, nos están comparando con Venezuela. Por si acaso no estoy predicando política, sino que trato de plantear una visión en usted. Es cómo tenemos que enfrentar de manera bíblica el futuro. Porque usted y yo somos hijos de Dios, entonces tenemos un papá, y Él tiene cuidado de nosotros. Así dice la Escritura, que Dios tiene cuidado de nosotros. Al tener cuidado de nosotros, Él es un suplidor de necesidades. Y voy a tomar algunas palabras de mi pastor Miguel, que me inspiró en la mañana. En Mateo 6.10, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, en una de las oraciones del Padre Nuestro dice, venga tu reino. O sea, cuando usted y yo entramos a la iglesia, no es una iglesia, es reino. Porque Él es rey de reyes. O sea, usted y yo tenemos que tener una mentalidad de reyes. Él es rey de reyes, Señor de los señores. Entonces cuando yo me convertí a Cristo, yo venía con la mentalidad del mundo, del pecado, de la maldad, de los vicios. Pero cuando conocí a Dios a través de su palabra, a través de su presencia, yo entré en el reino de Dios. Apocalipsis 1.6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdotes, cuando oramos, cuando nos presentamos delante de Dios. Y somos reyes en el trabajo. Tenemos visión de conquista. Tenemos visión de avanzar, de no parar. Pero cuando lo que está a nuestro alrededor está frenado. La lógica es que yo también me frene. Porque el ambiente está frenado, la economía está frenada. Entonces eso me lleva a que yo también me pare por sentido común. ¿Cuánto están escuchando esta palabra? El reino de Dios es el ejercicio de su poder. Entonces cuando yo entro y fui sacado de las tinieblas. Haga cuenta que aquí está las tinieblas. Yo fui sacado de las tinieblas y fui trasladado a la luz. Que es el Evangelio. Entonces fuimos trasladados de las tinieblas a una luz admirable. Entonces tú y yo hoy día podemos mirar. Cuando todo está oscuro no vemos, tropezamos, caemos. No equivocamos porque todo está oscuro. Pero cuando Dios nos sacó a la luz, uno puede ver a su alrededor. Uno puede mirar y ser consciente de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Entonces el reino, el reino, el reino de Dios es el ejercicio de su poder. O sea, en el reino yo tengo que ver el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, yo en el reino tengo que ver el poder de Dios. Hoy surgió una frase en la reunión de la mañana. Que era, no veo el camino, pero Él tiene el camino para ti. El problema es que yo no veo el camino, pero Él tiene un camino para ti. Lo repito, lo voy a decir acá. Tú no ves el camino, pero Él tiene un camino para ti. Él, Él, tú no ves el camino, pero Él tiene un camino para ti. Voy acá. Tú no ves el camino, pero Él tiene un camino para ti. Y eso tú tienes que verlo. ¿Por qué? Porque estamos dentro del reino. Del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es el ejercicio de su poder. Es cumplir su propósito. El propósito de Dios no es fatalismo ni resignación. El reino de Dios no es fatalismo, solo problemas, dificultades, ni es resignarme a mi realidad, sino que en el reino de Dios. El reino de Dios es el ejercicio del poder de Dios es el ejercicio del poder de Dios. O sea, cosas van a cambiar. Y se resignan, aceptan su realidad. Cuando el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Reino es territorio, es posesión, es ejercicio del poder real. Porque tú y yo servimos al rey de reyes y señor de los señores. El reino se acerca, el reino llega, el reino comienza. En el reino se entra, uno se incorpora, el reino es trascendente, es presente, es actual. Ya está aquí. No, no, no me entendía, así que me voy mejor. Pongamos Lucas 17, 20, Lucas 17, 20. El reino es territorio, conquistar territorios. Es posesión, empoderarte. Es ejercicio del poder. El reino se entra, uno se incorpora, el reino es trascendente, el reino es presente, es actual. Ya está. Lucas 17, 20, 21. Preguntando, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con pompa, no, 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 no vendrá con fantasía. Mira, miren cómo viene el reino. El reino ni dirá, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre vosotros. Lo quiero gritar. El reino de Dios está en medio de vosotros. En tu casa, en tu familia, en tus hijos. El reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso cada oración es venga a tu reino, cada oración venga a tu reino, venga a tu reino a mi vida, venga a tu reino a mi mente, venga a tu reino a mi corazón, venga a tu reino a mi casa, venga a tu reino a mi parcela, venga a tu reino a mi departamento, venga a tu reino a mis hijos, venga a tu reino en mi empresa. Venga a tu reino, venga a tu reino Porque el reino de Dios es el ejercicio Del poder de Dios Es el ejercicio Del power de Dios Donde Él se manifiesta Donde Él se manifiesta Diga conmigo Donde Él se manifiesta Libro de Hechos Capítulo 19, versículo 8 Hechos 19, versículo 8 Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con de nuevo Por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo Acerca del reino de Dios ¿Es relevante el reino de Dios? Yo jamás predicaría tres meses Reino, 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 reino Reino, reino, reino Tres meses Pablo Predicó en la sinagoga Reino de Dios Porque es relevante el reino Porque es relevante el reino Porque es importante el reino Cambiar de mentalidad Tener una metamorfosis Un cambio de mente Porque tú y yo venimos del mundo Lleno de rabia Lleno de ira Lleno de pecado Lleno de maldad Y estar en el reino de Dios Y seguir con la ira Y seguir con el pecado Es malo Y ahí es donde nos vienen los quebrantos Cuando se rompen las vasijas Y Dios te rompe Y Dios me rompe Hay una versión que dice Predicó con valentía Durante tres meses Discutiendo persuasivamente Sobre el reino de Dios Otra versión dice Pablo habló sobre el reino de Dios Con firme convicción Y con argumentos persuasivos Padre perdónanos Señor perdónanos Porque no le hemos dado relevancia Al reino Hablamos de cualquier cosa Menos del reino Y cuando hablamos del reino Nos critican Porque Pablo tuvo que Con Tuvo que discutir Porque hubo rechazo Al mensaje del reino Reyes Ellos Reyes ¿Y qué están fumando? Reyes Entonces el mensaje del reino El mensaje del reino Tiene rechazo Porque Satanás Nos quiere ver siempre Como esclavos Siempre te quiere ver Como una mentalidad de esclavo No con una mentalidad De superación No con una mentalidad De avance De desarrollo Te quiere ver abajo Destruía Destruido Por eso el mensaje del reino Tiene rechazo Y Pablo Tuvo la valentía Porque él discutió En la sinagoga Y los persuadió Le dio argumentos Razones Para que crean En el reino de Dios ¿Cuándo están Escuchando esta palabra? Hechos 1.4 Hechos 1.4 Dice Así dice Estando juntos Le mandó Esto es Cristo Le mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperase La promesa del Padre El cual dijo Oíste de mí Porque Juan Ciertamente bautizó Con agua Más vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no Muchos días En ese pasaje bíblico En Hecho 1 Dice que Él Jesús Estuvo cerca De 40 días Hechos Creo que el 2 Estuvo 40 días Hablando acerca Del reino O sea Las últimas palabras De Cristo No fue Sufran No fue Padezcan No fue Aguanten La última palabra De Cristo No fue La vida es así Aguanten No Reino Reino Tenga mentalidad De reino Tenga mentalidad De reino De tener mentalidad De reino Y Cristo Estuvo Durante 40 días Hablando Acerca Del reino De Dios Cuanto Dicen Amén Ponga Hecho Capítulo 1 A ver Hecho 1 Hecho Capítulo 1 En el primer tratado De Teófilo Hablé acerca De todas las cosas De todas las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y enseñar ¿Cuál es el orden? No quédese ahí ¿Cuál es el orden? Enseñar Y hacer O primero Hacer Y después enseñar ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el principio De Cristo? Hacer Y después Enseñar Tú y yo No solo tú Yo también Somos campeones Solos para enseñar Pero no para hacer Versículo 2 Hasta el día En que fue recibido A Rías Después de haber Dado mandamiento Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había Escogido Versículo 3 A quienes también Después de haber Padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndole Durante 40 días Hablándole acerca ¿De qué cosa? Del reino de Dios Si hay hombres relevantes De la Biblia Es Cristo Y es Pablo Y ellos le dieron Énfasis Al reino de Dios A tener una mentalidad De reino Sacar la mentalidad De esclavo Sacar la mentalidad De yo no fui Si no tener Mentalidad de rey Hay señoras y señores Hay protocolos espirituales Que ustedes y yo Tenemos que aprender Reino 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 El reino De Dios Se abre Paso Por medio De una influencia Espiritual Pues no es De este mundo El reino Es una influencia En el mundo Es contra Cultura Va contra Un sistema El reino De Dios La recepción Del reino Ha de Ha de comenzar Número uno En arrepentimiento Y número dos En cambio De mentalidad El cual Se lleva a cabo En el interior En el interior En el interior Del corazón El reino No es externo Es interno No es un fenómeno Externo El reino Es la enseñanza De Cristo Su mensaje central De Cristo Es reino Cuando uno busca La palabra La palabra reino En la Biblia Aparece 643 veces 643 veces La Biblia Tiene una cultura De reino Porque el que Creó los cielos Y la tierra El Dios El Dios Todopoderoso Soberano No hay otro Como Él Él es el Alfa y el Omega Él es el Principio Y Él es el Fin Él es la Rosa de Sarón Él es el Livio de los Valles Él es la Estrella Resplandeciente De la Mañana Él es el Camino La verdad Y la Vida Él es el Verbo Hecho Carne Él es el Camino La verdad Y la Vida Él es Médico Él es nuestro Médico Es nuestro Abogado Es nuestro Amigo Nuestro Salvador Él Él es el Todopoderoso Y Él quiere Que tú tengas La mentalidad De ese Rey De reyes Señor De los Señores ¡Eh! Chaparro ¿Cómo enfrento Mi realidad? Lo escribí aquí En mi cuaderno Cuando preparo El mensaje Yo mismo Me hago las Preguntas Yo me pongo En el lado Suyo Chaparro ¿Qué hago? Estoy sin Trabajo Soy uno Del 9% Que está Sin trabajo Empapelado Santiago Mandando Currículo ¿Cómo enfrento Mi realidad? Se me están Acumulando Las deudas Se me están Acumulando Las deudas De la casa Del departamento ¿Qué hago? Chaparro Ante esa realidad ¿Qué es lo que Dice la Biblia? ¿Qué es lo que Yo tengo que hacer Cuando me enfrento A realidades Como esa? ¿Qué hago? ¿Cuánto Dice conmigo? ¿Qué hago? No está muy Desesperado Si usted Estuviera Desesperado Diría ¿Qué hago? Uno Dos Tres ¿Qué hago? Imagínese Dios Nos dio Esta visión De este lugar Donde tenemos Que pagar Este lugar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imagínese Las cuotas Que tenemos Que pagar Cada seis meses De 600 millones De pesos ¿Qué hago Señor? ¿Qué hago? Entonces ¿Cuáles son Las salidas? Depresión Porque empiezo A pensar En la noche Señor ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entro En estrés Estoy agotado Veo Mi futuro Sin esperanza Señor ¿Qué pasa? Y Las economías Están diciendo Que el próximo año Viene peor Entonces ¿Qué ¿Qué hacemos? Entonces La pregunta Es ¿Qué hago? La gente Al perder Su trabajo No entrega Su diezmo Porque no tiene Trabajo Así que Oro a Dios Para los que tengan Trabajo Diemen Porque El diezmo Es una cobertura Señor La gente No tiene trabajo ¿Cómo va a ofrendar? Yo no puedo ir Donde Wallman Decirle La economía Está mala No puedo ir Donde Wallman Y poder decirle Señores Lo siento Pero nunca Pensé Que la economía Se iba a poner Tan mala ¿Sí? Y le pongo Cara triste Y cara De pena No sé Entonces La pregunta Es ¿Qué hago? La gente No está diezmando Los recursos De la iglesia Han bajado Hace Dos meses Que diezmo Y ofrenda Van bajando Porque seguramente Hay gente Seguramente Hay gente Que no diezma Porque Porque está Sin trabajo Porque tener Trabajo Y no diezmar En tiempos Difíciles Es el peor Negocio Porque si hay Algo que te va A sostener Va a ser el diezmo Porque tú Puedes decirle A Dios Dios Acuérdate He sido fiel He sido una persona Correcta Con mis diezmos Con mis ofrendas No me pueden sacar De la empresa Yo he sido fiel Mi iglesia Me necesita Señor Mis proyectos Yo quiero Que tú me los des Porque a través De ese proyecto Yo entrego Mis diezmo Entrego Mis ofrendas Si yo no me gano El proyecto ¿Cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a ofrendar? En los tiempos Difíciles Tú no puedes decir Yo no puedo diezmar Para gente Que está trabajando Porque es el peor Negocio Porque si hay Algo que a ti Y a mí me sostiene Son nuestros diezmos Cuando diezmamos Fielmente Caerán mil Y diez mil Y a ti No te toca ¿Y qué es lo que te cubrió? El ser fiel al Señor No solo somos Maridos De una sola mujer No solo esposas De un solo hombre Sino que somos Fieles Entonces la pregunta Y voy a mirar A los de allá ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces escúchenme ¿Ha llegado una carta? ¿Ha llegado una carta? ¿Usted tiene que decir ¿Para quién? Carta de Jeremías A los cautivos ¿Ha llegado una carta? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? Jeremías capítulo 29 Versículo 1 Y esta es la palabra Jeremías capítulo 29 Versículo 1 Esta es una carta Lo que me llama la atención Que Jeremías No se lo manda A decir por voz No, no No se los habla Lo escribe Y todo lo que está escrito Vale Estas son las palabras De la carta Que el profeta Jeremías Envió de Jerusalén A los ancianos Que habían quedado De los que fueron Transportados Diga conmigo Transportados Y a los sacerdotes Y profetas Y a todo el pueblo Que Nabucodonosor Llevó cautivo De Jerusalén a Babilonia O sea Es una carta Para quien Número 1 Para los ancianos Para los sacerdotes Para los profetas Y para todo el pueblo Esta es una carta Para gente Que está bajo La cautividad Que fue Sacada de sus casas Que fue sacada De sus territorios Y llevados A la tierra De Babilonia Imagínense Usted tiene una casa De 4.000 5.000 UF Y viene Y le dice No, usted tiene que dejar eso Usted tiene que irse Para Bolivia Desterrados Apartados Sin esperanza De futuro Y esta es una carta Que Que escribió Jeremías Por mandato De Dios Mire lo que dice Jeremías Capítulo 29 Versículo 4 Mire lo que dice Así ha dicho Jehová De los ejércitos Esta es la carta Dios de Israel Wow A todo lo de la cautividad Que hice Transportar De Jerusalén A Babilonia Esta carta Es para gente Que está sufriendo Esta carta Es para gente Que lo ha perdido Todo Que los sacaron De sus raíces Que los Arrancaron De donde estaban Plantados Y se los llevaron A Babilonia A una tierra Llena de dioses A una tierra Llena De otros dioses Cuando en Jerusalén Se servía Al único Dios Verdadero A Jesucristo Al único Dios Todopoderoso Entonces Que te sacan Y te arrastran Y te llevan Preso Como un esclavo Hacia Babilonia Había una promesa Que durante 70 años Israel Por causa Del pecado Por causa De la maldad Nosotros perdemos Nuestras posesiones Israel había pecado Delante de Dios Y Dios tomó A Nabucodonosor Y conquistó Jerusalén Conquistó El templo Se llevaron Todo para Babilonia Y se llevaron La gente Se llevaron A los principales Se llevaron A la gente Inteligente Se llevaron A los reyes A los escriba Y a la gente Del pueblo La dejaron En Jerusalén Se llevaron Se llevaron La gente Más inteligente De Jerusalén Y ya habían Pasado 10 años Y había Desazón Habían Profetas Que decían De aquí a Dios De aquí a dos años Dios nos va A entregar Babilonia Y eso Animaba Al pueblo Que estaba En En Babilonia Habían Falsos profetas Que decían No De aquí a dos De aquí a dos años Cae El rey De Babilonia Y eso De alguna manera Animaba Y enfermecía Los ánimos De la gente Pero ahora Había una Una carta Escrita No era una Profecía de voz Era algo escrito De parte de Dios De parte del cielo De parte de lo alto Que decía Así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel A todo Lo de la Cautilidad Que hice Transportar De Jerusalén A Babilonia A todos Los cautivos A los Desterrados A los Expulsados De su Territorio Esclavos Sin oportunidades Sin Oportunidades Llegando A una Tierra Que no Es su Tierra Yo de repente Estoy predicando Aquí Cuando yo siento La presencia De Dios ¿Sabes lo que me Pasa? Pongo el pie Así Si usted Ve al pie Así Que estoy sintiendo La presencia De Dios Desterrados Separados Apartados Pero Pero mire la Carta Que Dios Le envía A los Cautivos A gente Que ya Diez Años Están En Babilonia Desanimados Echando De menos Su Templo Echando De menos Su Dios Echando De menos Su Gente Sus Comidas Cuantos Quieren Ver la Carta Versículo Cinco Edificar Casas ¿Dónde? En Babilonia Pero ¿Cómo Voy a Edificar Casas En Babilonia Recuerde Que esta Es una Carta De Dios A los Cautivos Edificar Casas Y Habitar Plantar Huertos Y Comer Del Fruto De Ellos Yo Me Imaginé Que La Carta Era Tengan Paciencia Yo Pensé Que La Carta Podría Decir Aguanten Esperen Ya Viene La Libertad Ya Viene La Felicidad Ya Vienen Los Colores Ya Viene Yo Pensé Que La Carta Decía Eso Pero ¿Sabe Lo Que Dios Le Manda Decir A Los Cautivos Gente Que Ya Durante Diez Años Estaba Viviendo La Soledad La Tristeza La Depresión Porque No Tenían Trabajo Porque No Estaban En Sus Casas ¿Sabe Lo Que Dios Le Dice A Esa Gente Y ¿Sabe Lo Que Dios Nos Dice A Nosotros Construyen Casas Pero Para Construir Casas Necesito Dinero Necesito Recursos Pero Pero Si Dios Lo Lo Dijo Él Tomará Los Medios Él Tomará Las Circunstancias Él Creará Las Condiciones Porque Si Dios Lo Dijo Por Algo Te Lo Dijo Cuando Para Acá No Están Muy Animados Cuando Allá Están Más Animados Por Acá No Estamos Cuando Cuando Vivimos Situaciones Como Como La Que Está Viviendo Chile Y Otros Países Porque Para Ser Justos No Somos Lo Único A Le El Sentido Común Me Dice Para Guarda Pon El Dinero En Las Caimanes Frena No 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 Inviertan No Porque No Se Saben Lo Que Va Pasar Entonces Nadie Invierte Esa 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 Es la Lógica Yo pensé Que Sacarte Decir Esperen Aguanten La Lógica Es que Tú Y Yo Nos Paremos Y Muchos Dicen Que Chile Está Parado Por Por Todo Lo Que Significa Entonces Todos Se Paran Todos Se Detienen Todos Se Frena Pero Dios Dios Y aquí Donde Viene La Palabra Reino Reino El Reino De Dios Te Dice Edifica Casas Y Habitarlas Vivan Planten Huerto Y Y Coman Del De Ellos Esa Esa La Palabra De Esta Mañana Para Muchos De Ustedes Que Están Frenando La Economía Que Están Frenando Que De Alguna Manera No 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 Hagamos No No Invitamos No Está Todo Tan Caro En Los Momentos Difícils Surgen Grandes Oportunidades En Los Momentos Difícils Surgen Grandes Oportunidades Edificar Casas Y Para Edificar Casas Los Materiales Están Caros O Eso Es lo Que Me Dice Claudio Que Los Materiales Están Caros Pastor Y Tengo Que Creerle Dice Que Al Final De La Factura Dice Que Hace Una Un Descuento Un 20% La Lógica Que Ante Una Situación Como Esa Todos Nos Paremos Nadie No Avance Porque No Sabe Lo Que Está Pasando Con El País Pero Que Dice Dios En El Reino ¿Sabe Lo Que Significa Edificar Construir Moverse Caminar Buscar Mirar Ver Los Materiales Eso te Llena De Expectativa Buscar El Terreno Ir A un Banco Tienes que no En el Banco Vas a otro Banco Me encanta Ir al Banco También Me dijeron Que no Voy a otro Banco Y de Repente Se 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 Abre Se Se Abre No No Fue Fácil Pero No No Podemos Pararnos No Podemos Detenernos Ojalá Me Esté Escuchando El Ministro Marcel No Podemos Pararnos No Podemos Detenernos No Podemos Frenarnos La Biblia Dice La Carta Que Dios Le Manda A La Iglesia Es Edificar Casa Habitar La Plantar Huerto Y Comer Del Fruto De Ellos Versículo Siguiente Casados Sean Felices Cásense Sean Felices Dígame Usted Que Un Matrimonio Que Recién Se Casa No Es Feliz ¿Sabe Cuál Es La Orden De Dios Cásados Engendrar Hijos Y Hijas Da Mujeres A Vuestros Hijos El Otro Día Le Decía Al Fernando Fernando ¿Por Que No Me Da Un Nietecito Varón Es Que La Situación No Está Buena Y Dad Marido A Vuestras Hijas Para Que Tengáis Hijos E Hijas Y Multiplicaos Ahí Y No Disminuyay No Se Disminuyan Esto Es Reino De Dios Este Es El Reino De Dios Señoras Sí Señores Este Es El Reino De Dios Que En Medio De Vosotros Está Y Está Para Cambiar Tu Mentalidad Para Cambiar Tu Manera De Pensar Y Para Poder Poner Por Obra La Palabra Porque La Fe Viene Por El Oír La Palabra De Dios Cierra Cierra Ojos Para No Mirar A Nadie Te Paraste Te Frenaste Cuando Dios Dice Cásate Cásate Bien Y Engendrar Hijo E Hija Mietecito Fernando Un Barroncito Que Me acuerdo Cuando Tú Eras Niñito Entonces Me Apenas Dice Tengan Hijos Mire En Una Tierra Donde Tenemos Mentalidad Esclavo Han Pasado Diez Años No Vemos Una Todo Está Parado Todo Está Frenado No Sabemos Qué Hacer Ahí Dios Dice Multiplicados Ahí En Esa Condición Dios Te Dice Multiplicate No Disminuyas No Te Achiques Todo Lo Contrario Agrándate Ensánchate Imagínense Cómo Yo Puedo Entender Que En Una Tierra Que No En Mi Tierra En Una Tierra Que No En Mi Tierra Yo No Sé Cuántos Colombianos Venezolanos Que Que Crezcan Dios Los Trajo Para Bendecirlo Cásense Con Buenos Chilenos Cásense Multiplíquense Ahí No Disminuyay No Se Achiquen Porque En Situaciones Como Esta Nosotros Nos Disminuimos Esta Es Una Carta Que Dios Le Versículo 7 Procurad La Paz De La Ciudad A La Cual Los Hice Transportar Rogad Por Ella Jehová Porque En Su Paz Tendré Vosotros Paz O sea Dios Me Está Diciendo Que Yo Tengo Que Orar Por Esta Nación Que Tengo Que Orar Por La Paz De Esta Tierra Entonces Cada vez Que Tú Y Lloramos Tenemos que Orar Por Chile Para Que Haya Paz En Chile Porque Si Hay Paz En Chile Vamos A Tener Paz Entonces Tenemos Que Tener Visión De Reino Tenemos Que Ser Reyes Y Sacerdote La Iglesia La Sal De La Tierra La Iglesia La Luz Del Mundo Y La Iglesia Tiene El Poder Dios Le Dio El Poder Para Atar Y Para Desatar Dios Le Dio El Poder A La Iglesia Para Atar Y Para Desatar Y Tú Y Yo Tenemos Que Orar En Favor De Chile Para Atar Los Demonios Para Atar Espíritus Contrario Para Atar Espíritus De Maldad Para Atar Espíritus De Violencia Para Atar Demonios Que Frenan Detienen Y Pedirle A Dios Que Dios Suelte La Economía Que Dios Se Glorifique En Los Empresarios Que Dios Se Glorifique En El Gobierno Que Dios Se Glorifique Y Que Más Que Mirar La Ideología Podamos Mirar La Gente Al Pueblo Su Gente Amén Compañero Si Usted Quiere Salir Del Barro Vote Por Chaparro Siéntate Hermano Siéntate 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 Si usted Quiere Salir Del Barro Vote Por Chaparro Seguramente El Marquentin El Marquentin No me Lo Va A Probar Porque Barro Entonces Prefiero Sigue Siendo Pastor No Cambiaría Por Nada Voy A morir Pastor Aunque He Pensado Ser Senador Pero Edificar Casa Habitarla Plantear Huertos Comer Del Fruto De Ellos Casado Engendrar Hijo Dan Mujer A Vuestros Hijo Dan Marido A Vuestras Hijas Para Que Tengan Hijos E Hijas Multiplicado Ahí No Diminuado Estoy Leyendo La Carta Procurar La Paz De La Ciudad Rogar Por Ella Porque En Su Paz Vosotros Tendré Paz En Otras Palabras Sacar El Provecho Sacar El mejor Provecho Del Momento No Te Llenís De Amargura No Te Llenís De Odio Porque A Mí Porque Me Pasó A Mí No No Aprovecha El Momento Aprovecha Los Tiempos Disfrútalos Sacar El Mejor Provecho Posible De Cada Situación Les Pide Que No Piensen En Otra Cosa Sino En Establecerse Allí Y Sacar De La Situación El Mejor Partido Posible Sacar El Mejor Partido Posible Entonces No Me Voy A Parar Porque Yo Recibí La Carta Usted Recibió La Carta Esta Es Tu Oportunidad Dale Trabajo A Alguien Busca La Forma De Bendecir A Tu Familia Que Está Mal Busca La Manera De Poder Bendecir Busca La Manera De Poder Ayudar Tal Vez No Tienes Una Empresa Pero Tienes La Manera De Poder Compartir El Pan Hay Gente Que No La Está Pasando Bien Esta Mañana Dios Te Trajo Para Decirte Multiplícate Ahí En Esa Tierra Multiplícate Crece Es La Oportunidad Que Nada Te Frene Que Nada Te Detenga Porque Esto No Es Mundo Esto Es Reino Y El Reino En Medio De Vosotros Está Póngase De pie Por favor 29 11 Para Orar Miren 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 Que Tremendo Este Versículo 11 29 11 En la Carta Que Está Escribiendo Jeremia Jeremia Dice Porque Yo Sé Tal Vez Uno Lo Sabe Pero Él Lo Sabe Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Y Cuáles Son Los Pensamientos Número Uno Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Daros El Fin Espera Ahí Hay una Versión Que Dice Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Dice Jehová Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Darnos Un Futuro Lleno De Esperanza Un Futuro Lleno De Esperanza Para Daros Un Futuro Lleno De Esperanza Así Termina La Carta Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Ti Él Lo Sabe La Mañana Surgió La Palabra De Decir Tú No Ves El Camino Pero Él Te Tiene El Camino El Problema Es Que Tú No Ves El Camino Pero Él Te Tiene El Camino Entonces Vamos a orar Al Señor Y yo Quiero pedir Al Señor Que Dios Active La Iglesia Que Dios Active A Su Pueblo Que Si Dios Nos Mandó Esta Carta Es Porque Él Va A Proveernos Él Va Ayudarnos Él Nos Va A Bendecir Porque Esto Es Reino El Rey De Rey Está Interesado En Que Hagamos Su Obra Quiero Que Repita La Oración Que Voy A Hacer Señor Jesús Quiero Darte Gracias Por Darme Esta Linda Oportunidad De Poder Estar Delante De Ti Escuchando Tu Palabra Quiero Agradecerte Este Tiempo Maravilloso Este Tiempo Glorioso Los Días Son Malos La Biblia Dice Hay Oscuridad Hay Tinieblas En La Tierra Pero No Siempre Será Así Y yo Te Pido En Esta Mañana Que La Gloria De Dios Que El Reino De Dios Venga Sobre Cada Uno De Nosotros Quita Pensamientos Negativos Pon Tus Pensamientos Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Ti Tengo Un Futuro Lleno De Esperanza Te Tengo Un Futuro Lleno De Esperanza No Lo Dice Chaparro Lo Dice La Biblia Y Dios No Es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Señor Perdóname Mi Fe Se Está Apagando Señor Perdóname Me He Llenado De Raíces De Amargura Y Esa Raíz De Amargura Me Está Matando Tengo Pensamientos Negativos Pero En Esta Hora No Estoy En Babilonia Estoy En Mi Nación Estoy Estoy Mi Nación Estoy En Mi País Esta Es Mi Tierra Tenemos El Mar El Pacífico Desde Arica Hasta Punta Arenas Oramos Por Las Riquezas Del Mar Ayúdanos A Saber Explotarla Vienen De La China Vienen De Otros Lugares Del Mundo A Nuestras Costas A Explotar Nuestras Costas Porque No Hemos Sabido Explotar Nuestra Riqueza Mira Mi Tierra Mira La Tierra De Chile Por El Norte Tenemos El Cobre Por El Norte Tenemos El Litio Por El Sur Tenemos Los Sembrados En Curicó Salen Los Kiwi Los Duraznos Oh Dios Bendice Nuestra Tierra Bendice Nuestra Tierra Señor Bendice Nuestra Tierra Bendice Nuestra Tierra Dame Sabiduría Dame Sabiduría Dame Una Fe Viva Dame Una Fe Viva Para Creer Para Creer Que Esta Es Mi Tierra Y En Mi Tierra Tú Me Vas A Bendecir No Será En Babilonia Será En Mi Tierra Voy A Edificar Casa Voy A Hacer Tu Obra Voy A Ser Fiel Con Mi Vien Voy A Ser Fiel Con Mis Ofrendas Señor Me Voy A Cazar Voy A Tener Hijo En El Nombre Poderoso De Jesús Voy A Orar Por Mi Tierra Voy A Sacar El Mejor Provecho Posible De Cada Circunstancia De Cada Situación Tú Vas A Crear Condiciones Sobrenaturales Tú Vas A Crear Condiciones Maravillosas Voy A Ver La Gloria Del Señor Voy A Ver La Gloria Del Señor En Los Tiempos Más Difíciles Voy A Ver La Bendición De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús Para La Gloria De Tu Nombre Am 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 Am